Por décimo tercer año consecutivo, la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino realizó el lanzamiento del programa Unsta Emprende, que busca fortalecer el accionar de los emprendedores en toda la provincia. Es una serie de programas en realidad que están vinculados con todo el accionar del emprendedurismo que desde la universidad se impulsa. Así que bueno, por supuesto, son 13 años de una actividad que se va repitiendo, que tiene mucho compromiso con la comunidad y desde la comunidad. Y bueno, también es un momento de planificación, pero también es un momento en lo que uno encuentra experiencias positivas que ocurrieron en el año. ¿Este año va a tener una modalidad particular también? Este año, además de trabajar con las 19 intendencias, donde vas a encontrar justamente a todos sus representantes hoy, vamos a tener una mirada también de trabajo en las comunas rurales a través del Ministerio de Interior y en especial un programa que es Emprender en la Tercera Edad y Emprender desde la Niñez. Así que estamos ahí, próximo al lanzamiento de estos programas que van a enriquecer las acciones del ecosistema, porque también hoy están presentes todas las instituciones que conforman este ecosistema de Tucumán apoyando desde distintos puntos de trabajo. A lo largo de estos 13 años, ¿cuál es el balance que se puede hacer? ¿Y qué han encontrado en el interior de Tucumán? Bueno, en este caso, bueno, nuestra universidad, si bien algunos programas están dentro destinados a alumnos egresados, pero también estuvimos trabajando con programas innovadores de su momento, como fue Tucumán Emprende, que es un congreso que va por su décima tercera edición, pero hoy en día te puedo decir que ya tenemos Concepción Emprende, Tafí del Valle Emprende, La Cocha, Juan Bautista Alberti Emprende, o sea que estamos trabajando con los formatos, saliendo justamente a acompañar al emprendedor de las distintas regiones de nuestra provincia.